¡Hola amigos! Hoy en las canciones de Bea vamos a hacer la canción del árbol de Navidad, pero para niños de 4 a 6 años, un poquito más difícil. Además, tengo la colaboración de mi hija Elena. Esperamos que os guste. En el árbol de Navidad vamos a colgar los adornos que hay aquí. Elena me va a ayudar. Esta bola, ponla aquí. Do, mi, sol. Do, mi, sol. La otra bola va aquí. Falado. Falado. Y esta bola va aquí. Sol, si, sol. Sol, si, sol. Y esa bola va aquí. Do, si, do. Do, si, do. En el árbol de Navidad vamos a colgar los adornos que hay aquí. Elena me va a ayudar. Esa bola va aquí. Do, mi, sol. Do, mi, sol. Y esta bola va aquí. Falado. Falado. Y esta bola va aquí. Sol, si, sol. Sol, si, sol. En el árbol de Navidad vamos a colgar los adornos que hay aquí. Elena me va a ayudar. Esa bola va aquí. Sol, mi, sol. Sol, mi, sol. Esa bola va aquí. Do, la, fa. Do, la, fa. Y esta bola va aquí. Re, si, sol. Re, si, sol. Y esta estrella va aquí. Do, sol, do. Do, sol, do. En el árbol de Navidad vamos a colgar los adornos que hay aquí. Lo has hecho fenomenal. Pam, pam.